Hola a todos, soy Luis Sank y bienvenidos a un nuevo video de esos consejos rapiditos, rapiditos. Vamos a ver uno que tiene que ver más bien con el crafting, aquellos que se dediquen mucho al crafting. Y es que, por si no se han dado cuenta, las surveys de crafting, estos reportes en los que nos llevan a diferentes materiales con nodos bastante enriquecidos. Bueno, pues estas se pueden hacer con cualquier personaje, se consiguen solamente mediante las misiones diarias de crafting de cualquier nivel. Eventualmente nos saldrán algunos de estos mapitas, pero se pueden conseguir o se pueden ir a buscar con cualquier personaje. ¿Esto de qué sirve? Pues sirve de que si tenemos un personaje con todo el crafting al máximo y varios con crafting bajo o sin realmente muchos skill points de crafting. Bueno, aún así vamos a poder con esos personajes bajos, vamos a poder conseguir estos mapas de reportes y se los pasamos a nuestro personaje principal. Tal vez nuestro personaje con el que ya tenemos todo al máximo, para que entonces nos salgan puros materiales de alto nivel. ¿Sale? Entonces, bueno pues, parecerá no tan importante, pero de hecho sí lo es, sí es bastante útil. Porque si fuéramos a recuperar esos materiales con nuestros personajes de nivel bajo, pues saldrían materiales de nivel bajo. Pero realmente los materiales de más alto nivel son los más valiosos, los que más sirven para hacer crafting, los que mejor se venden en las tiendas de los gremios. Así que de verdad conviene, no importa con cuántos personajes hagas tus misiones diarias, no importa el nivel de esas misiones diarias. Siempre y cuando, si te salen reportes, se los pases a tu nivel con crafting con el mayor nivel. Y pues bueno, entonces ahí tendrás muchos materiales de alto nivel. ¿Vale? Ahora, aprovechando que estamos hablando de materiales, cabe mencionar que el nivel del material o del nodo que te va a salir. Por ejemplo, que este es de tela, es Ancestor Silk, es el del más alto nivel. Para que este me haya salido, yo necesito cumplir dos requisitos. Uno, tener champion 160. Este personaje, pues bueno, ya está al máximo, ya es nivel 50 y tiene todos los puntos de campeón. Y la otra es, pues tener el perk relacionado con esto, es el clothing. Si tenemos Tailoring en 10, bueno, pues nos van a salir estos. ¿Vale? Es una condicional de O. O una o la otra. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo nivel 160, pero no tengo todos los perks invertidos en esta habilidad, en este pasivo de crafting? Bueno, pues lo que va a pasar es que este nodo tiene 50% de probabilidades de salirme de bajo nivel. Y 50% de probabilidades de salirme de alto nivel. ¿Vale? Es una combinación entre nuestro nivel y nuestra habilidad. Ahora, si tenemos todo bajo, o sea, somos de nivel bajo y tenemos pocos perks aquí invertidos, bueno, pues nos van a salir materiales de nivel bajo. ¿Vale? Eso es por sí, bueno, de alguna forma ya subieron a CP 160 y apenas están subiendo su crafting. Y no entienden por qué les salen materiales de diferentes niveles. ¿Vale? Entonces se reparte entre el nivel de tu personaje y el nivel de tu habilidad de crafting. ¿Vale? Bueno, pues entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Espero les hayan agradado estos dos pequeños consejitos. Si les gustó, si les sirvió, no olviden dejar su buen like y suscribirse para ver más consejos y más videos de The Elder Scrolls Online. ¿Sale? Entonces, bueno, pues sin más por decir, soy Luis Hank y nos vemos en el siguiente video. Les deseo a todos un excelente día y buen juego. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!